¿Qué tal chicos? Hoy estamos con un nuevo video de Jailbreak, y hoy vamos a hablar de un glitch, o bug, como lo quieran llamar, que se ha estado haciendo popular en estos días, que probablemente muchos de ustedes ya sepan como es, y es el de tener muchas más misiones, pero la pregunta, ¿realmente sirve? Así que vamos a comprobarlo. Bueno, lo primero que tienen que hacer es activar una misión que se tengan que hacer procesos para completarlas, como por ejemplo, robar la tarjeta de policías 4 veces, llamar al avión 2 o 3 veces, entre otras más, luego de que la activen la tienen que hacer a medias, es decir, como en mi caso me tocó llamar al avión 2 veces, pues lo tengo que llamar solo una vez, para que no se complete la misión. Luego de eso tendrás que ir a buscar un helicóptero. Ahora lo que debes hacer es ir a cualquier parte del mapa, montarte de pasajero, y darle a la G para que así puedas estar en la cuerda. Luego de eso debes salir del servidor, y volver a entrar a el mismo servidor en el que estabas, porque si inicias el bug en un servidor, y lo terminas en otro no va a funcionar. Para esto puedes tener una multicuenta en el servidor, tener a un amigo, o enviarle solicitud a alguien del server, que te la acepte para que así puedas volver fácil. Si se preguntan, que si por hacer el bug, te pueden banear, o regresarte a tu nivel original, y la respuesta es no, ya que Asimo ya ha dicho desde hace más de 6 meses, que los glitchs, o fallas en el juego, no son causa de ban, así que no se preocupen. Bueno, y luego cuando ya estés en el servidor, te van a aparecer duplicadas las dos primeras misiones de cada equipo, o sea que si tienes el pase de temporada, tendrás 10 misiones para hacer, y si no tienes el pase son 8. Ahora, probablemente esto que vaya a decir, sea un error que les haya pasado a varias personas al hacer las misiones duplicadas, y es que cuando las haces, no te va a contar que la hayas hecho. Bueno, para esto lo único que debes hacer es salirte nuevamente del servidor, y esta vez si puedes unirte al server que quieras porque el bug ya está activado, y ya puedes hacer las misiones común y corriente. Ahora haré yo mis misiones duplicadas para que vean que si funciona, y que puedes subir bastante experiencia en un solo día. Como venice la misión de dispararles a las ruedas de un coche criminal, y aún tengo la duplicada para ser normal. Bueno, ahora hagamos las misiones de criminal. Como ven aún tengo la duplicada de liberar a alguien XD. Y por último nos queda robar la planta de poder dos veces. Dos mil años más tarde. Bueno ya solo nos queda robarla una vez más. Claro, no vayan a olvidar activar las misiones porque o si no que sentido tiene XD. Y bueno, como ven así de fácil es subir de nivel con este bug. Subí de nivel 1 a nivel 3 sin el pase de temporada y en un solo día. Así que chicos, déjenme en los comentarios que les parece esta manera de subir de nivel rápido, y díganme si la usarían para llegar a nivel 10 o a algún nivel en específico. Y si algunos se preguntan por qué tenía otra cuenta, pues por la sencilla razón de que como en mi cuenta principal ya llegué a nivel 10, pues no me iba a dejar subir más experiencia, y por eso tuve que usar una cuenta diferente XD. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, si les gustó no olviden dejar su like, suscribirse, y unirse a mi grupo de discord que por ahí hablo y juego con todos ustedes, chao chao. Chau.